Tengo responsabilidades, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo es la nuez? ¿Me vas a dar la visa o con quién se habla? ¿Cómo es la vaina? No es para tanto. ¿No es para tanto? Tu mujer casi me manda a la otra vida. Yo no soy la mujer de ese señor. Por más que quieran negarlo, yo sé que ustedes dos siguen juntos. No creo que mejor me voy, ¿no? Tengo responsabilidades, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo es la nuez? ¿Me vas a dar la visa o con quién se habla? ¿Cómo es la vaina? Lo siento, usted no califica para la visa humanitaria. No, no, no seas cacahuate. No seas palta, pey, no. Quiero contarles algo. Bueno, ¿para qué contarles si lo puedo mostrar? ¿Qué? ¡Pero Charo! ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Bienvenido a la Ciudad de México. Muchas gracias por la bienvenida, jovena. Ojalá no sea bien salida porque recién vengo llegando. ¡Ay, mamacita!